Esta noche a las 8, no deje de ver, diálogo con Ernesto López. Y no en función de la popularidad de un alcalde. Creo yo que es un exceso de arrogancia cuando una persona dice que el vicepresidente es un cargo eminentemente decorativo, que solo sirve para andar inaugurando proyectos. Candidatura presidencial. Vamos a tener al doctor Omar Quijano también bajo esa línea. Mi deseo de servirle al país estará siempre latente. Yo no voy a descartar absolutamente nada. No se pierda, diálogo con Ernesto López. Solo por Canal 19. Ahora es más noticias.